Luigi, mándame un instrumental tú tocando, un instrumental de bachata, mándame un instrumental tuyo y mañana yo voy a grabar un segmento de los soberanos hablando de los bachateros y que mira el mío, aquí Lesano, todos los fuertes me están diciendo y la gente de la radio, no entendemos esto de los soberanos, coño, que Luigi pegado como un chicle y esta gente que no estaban pegados, ¿qué es esto? ¿qué vaina es esto? Y ya tú verás, lo voy a tirar fuerte para que sepan, mira hasta el mío, hasta el Luigi que estaba más pegado que Supergroup y no lo nominaron, ¿qué pasa? ¿qué es lo que pasa, soberanos? Yo creo trucos, ¿ah? ¿qué pasa? Están embrujados, están embrujados como dice Luigi, coño, que estaba más pegado que Supergroup, voy a hacer un segmento solamente hablando de eso y para que cojan y estén atentos para el año que viene, que estén atentos con Luigi, ¿me entiendes?